Bueno, bienvenidos a todos, una vez más en Campus Party Quito 2012. Tenemos el evento esperado, lo que es el Overclock Extremo. Esta vez vamos a tener una competencia de alto nivel, en la cual se va a presentar por Ecuador, Boris. Tratar de romper el récord, uno de los mejores récords acá en Latinoamérica. Y por Colombia Killer, también uno de los mejores Overclockers de Latinoamérica. Vamos a tratar de romper un récord en Ecuador, como lo intentamos el año pasado. Y bueno, básicamente los voy a presentar para que sepan quiénes son. Boris, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Boris, llevo en el tema del Overclock aproximadamente unos 6 años. En lo que es nitrógeno líquido, ya el segundo año que estoy participando. Bueno, básicamente veamos cómo va esta demostración. La meta es romper los récords que tenemos de ecuatorianos y poner unas buenas marcas. Y por acá Killer por Colombia, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, mi nombre es José Sebastián Campos. He estado en la escena del Overclocking desde hace más o menos 5 años. He participado en unos contados eventos de tal internacional como ha sido el Master Overclocking Arena MSI. Y el Gigabyte Open, el GoCi de Gigabyte. Esto a nivel latinoamericano he competido y he llegado a quedar en primeros lugares. En las competencias internacionales he estado en un sexto lugar. No me fue tan bien, pero igual es un buen número. Y pues el año pasado los acompañé aquí en la Campus Party de Quito. Overclocking un Core i7-980X hasta una frecuencia de 5.7. Que fue un resultado bastante bueno. Teniendo en cuenta el hardware que estábamos usando. No sé, qué más digamos que hablar. No, bueno. Vamos a preguntar qué hardware van a usar esta vez. Y cuál es la meta que piensan llegar. Por acá, qué hardware vas a usar. Bueno, en hardware estamos prácticamente casi en iguales condiciones. El procesador es un i7-3770K. Bueno, en mi caso yo tengo una tarjeta de video GTX 4Z de Asus. Y una Rift South Z de G-Skill. Listo, y por este lado. Exactamente el mismo hardware de mi compañero. La idea es que tengamos el mismo hardware para estar en igualdad de condiciones. Para que ninguno de los dos tenga una ventaja. Y vamos a usar un 3770K, que es un procesador que viene de una frecuencia de 3.5 con turbo a 3.9. Y la idea es llegar a una frecuencia por encima de los 6 GHz. Que ya sería un récord para Ecuador. El récord pasado lo tiene Boris in 5.9. Y esperamos romperlo. Yo creo que... No, estoy seguro que lo vamos a hacer. Bueno, listo. Entonces, sin más palabras, démosle un aplauso a ellos a esta competencia. Y que se inicie la competencia. Vamos a ir hablando un poco acerca de lo que se viene. Bueno, ellos acá voy a ir hablando un poquito sobre el hardware de lo que están usando. En este momento estamos usando procesadores Intel. Son los procesadores más rápidos del planeta. También están utilizando discos duros de estado sólido. De pronto, si no saben qué son los discos duros de estado sólido. Normalmente los discos que usamos en la casa o que se usaban anteriormente eran discos mecánicos. En este caso estamos utilizando los discos de estado sólido, que son muchísimo más rápidos. Entonces, por ende, nos ayuda a botear, a poder entrar al sistema operativo mucho más rápido. Bueno, ellos están... Los que estamos aquí, yo quisiera saber de los que están aquí presentes, quienes estuvieron el año pasado en la exhibición de Avercloque Extremo. ¿Nuevos? ¿Por allá? ¿Por acá? ¿Por allá? Ok. Ah, bueno. Si hay gente. Entonces, de pronto si tienen preguntas, para que las vayamos haciendo acerca de lo que está pasando en este momento y por qué lo están haciendo. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, vamos a tener premios y vamos a tener regalos para las mejores preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar una para romper el hielo. ¿Quién sí quiere ganar una camiseta de Intel? Ok. Bueno, una pregunta para los participantes de esta exhibición. ¿Quién pregunta? Una pregunta interesante por la camiseta. ¿Por acá? ¿Alguien? ¿No se quieren ganar la camiseta? ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Bueno, la pregunta sería, ¿en qué afecta directamente el uso del nitrógeno para el overclocking? Digamos que, pues, afecta de manera positiva en cuanto a lo que están haciendo ellos es llevar la velocidad del procesador a niveles, digamos que imposibles para manejar a través del aire y del agua. Lo que están haciendo es subiendo el reloj a alrededor de 150 o 200% más de lo que viene él por original. Entonces, lo que hacen es con el nitrógeno bajar las temperaturas a menos, alrededor de menos 30, menos 40 grados para poder ellos tener las velocidades a las que la van a poner. ¿Listo? Bueno, por acá. Gracias. Bueno, acá, ¿en qué proceso estamos, Sebastián? Estamos en el proceso de setear los parámetros en la BIOS. En este momento es la primera vez que estamos tocando esta placa madre para los dos. Entonces, estamos en el proceso de identificar cuáles son los valores que se deben modificar. Listo, perfecto. ¿Cómo va todo, Boris? De igual manera, chequeando todo lo que es el tema del BIOS para ver las modificaciones. Ok. Por acá vamos a estar mostrando lo que están haciendo. Digamos, en este momento están viendo la BIOS, donde se pueden hacer las modificaciones. Horus. Acá ya están iniciando con el uso del nitrógeno líquido. No, no, mejor sí, solo con este, solo con este. Bueno, recordamos que la idea es tratar de romper un récord acá en Ecuador y llegar registrado en este challenge que están haciendo los dos competidores. Bueno, ya les voy a mostrar. Ah, sí, le doy el equilibrio de la rueda y el ángulo, pero si quieres puedes pegarla en la mesa. Y va disminuyendo. Vamos a ver. Acá les muestro, en este momento, en cuanto está el procesador de Boris, ya lo tiene trabajando en 4, 4.9. Va a reiniciar para seguir subiendo. La idea del overclock es esa. Es tratar de ir subiendo lentamente las frecuencias del procesador para poder tener un overclock. Bueno, recordemos que el overclock, hay varias categorías de overclock. El overclock que podemos hacer en la casa todos, es el overclock conocido como el 24-7. Es el overclock que podemos usar sin ningún problema. Si, por ejemplo, hay procesadores que vienen de faula 2.6 GHz y utilizamos el cooler original con el que viene. Básicamente lo que se puede subir es alrededor de un 5 a 10% sin tener ningún problema. O sea que podemos poner ese procesador a trabajar a 3.2 sin ningún problema y vamos a tener un poquito más de velocidad. Recuerden, esto se hace en su mayoría en computadores desktop de escritorio. Ya que en los portátiles, por lo tamaño que tienen y la disipación que tienen, no es recomendable. Hay algunos que dan la opción en la BIOS. La mayoría no da la opción para hacer este tipo de overclock. Pero en los de escritorio, la mayoría de las boards ahorita que están saliendo todas se están permitiendo y están dejando. Y se están desarrollando para que la gente pueda tener un poquito de overclock. Y ya viene con programas. Ya la gente en realidad no tiene que entrar a la BIOS. Sino que viene con programas y software desde Windows que pueden aplicar un overclock de un 10, un 15 o un 20% automáticamente. Que ahí van a tener una velocidad. Si trabajan en video, si trabajan en render, en animación, van a tener una velocidad bastante mejor. Por favor, bueno, por acá vamos a ver, en este momento, miren, vamos a ver acá, miren a la velocidad que lo tiene ahorita en este momento Sebastián. Creo que Boris se va a tener que poner las pilas porque en este momento lo tiene a 5.5. Bueno, cabe aclarar que Boris ayer hizo 5.6, entonces esto ya no le he borrado del todo. Ok, entonces en este momento tenemos 5.5 en el de Killer. Por acá lo noto, ¿algo preocupado o nada? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver por cuánto. En este momento voy a estabilizarlo por lo menos unos 4.8, 4.9. La idea es esa, es ir subiéndolo poco a poco para poder no tener el overclock que queremos. Claro que sí, pregunta por acá. ¿Qué tiempo de vida útil tiene un procesador overclockado? Bueno, en este caso nosotros utilizamos el procesador solo para una sesión. Y puede llegar incluso a morir hoy día aquí frente a ustedes. Es un chance porque si el procesador, o sea, se abusa mucho el procesador, puede morir aquí inmediatamente. Pero si estamos hablando de un procesador de ustedes en sus casas, en un computador de escritorio, que lo tienen overclockado 24, 7, no sé, por encima de unos 300, 400 MHz. Obviamente sí va a bajar un poquito la vida útil, pero recordemos que estos procesadores están diseñados para durar más de 10 años. y la verdad, pasando después de 4, 5, ya están desactualizados. Entonces pues, sí, le bajamos un poquito la vida útil, pero al momento que se vaya a morir, ya va a haber mucho hardware nuevo y no va a ser un procesador top. Entonces depende del overclock. Este extremo, sí es una vaina que puede tirarse el procesador enseguida. Bueno, listo. Otra pregunta, vamos a regalar una gorra. ¿Quién quiere una gorra? Por acá, pregunta. ¿Qué pregunta tienes? Pregunta. Por allá. ¿Hay algún récord mundial de esto, de overclock? A nivel mundial, ¿hay algún récord? Sí, claro que sí. De hecho, este mismo procesador, en este momento, en el mundo, lo tenemos a 7.0. O sea, 7.0 GHz es una velocidad absurda. Cabe recalcar que cada uno de los procesadores que van saliendo al mercado compite. El hecho de que de pronto ustedes tengan un dual core, un Intel Celeron, y por ejemplo, alguien está trabajando con un i7, no hay ningún problema. Ustedes participan en la categoría que vayan a entrar con el procesador. En este caso, ellos solo compiten con la gente que tiene i7 de esta misma referencia. Entonces, cada uno de su casa puede hacerlo. De hecho, hay categorías de aire, categorías agua y categoría extrema. Todos podemos participar sin ningún problema en la casa. Bueno, en este momento tenemos ¿cuánto? ¡Wow! Esto lo tienen que ver. Boris, preocúpate. Mírenlo ustedes. 5.9. 5.9. Ahí se reinició, ¿cierto? Bueno, ahí se reinició, ya empieza a haber un poquito de inestabilidad. Otra cosa importante del overclock, en cuanto a lo que son torneos. Ya les expliqué lo de las categorías de cada uno de los procesadores, cómo funcionan, cómo compiten. Otra de ellas, otra categoría es la manera en que vamos a overclockear y cómo lo vamos a competir. Hay programas para poder sacar unos scores y unos resultados, que son los que se suben a la página oficial a nivel mundial de overclock. Uno de ellos es el SuperPi, hay otro que es Cinebench, hay otro que es el 3DMark. Varios de ellos se componen de overclock, digamos, bien sea solo procesador o un overclock completo de la computadora, donde overclockamos memorias, donde overclockamos tarjeta de video, para tener un mejor score. Asimismo está lo que es el overclock extremo. La idea es poder que ellos suban lo que más puedan, tener el computador prendido ahí, lograr un screenshot, correr el CPU-Z, que es el que nos va a registrar qué procesador es con el número, el nivel, el número, la velocidad en que está, y ellos puedan guardar, tener esa captura y la puedan guardar, porque esa es la que ellos van a subir a la página y con esa es la que van a competir. Entonces, ese es a nivel ya extremo, pero podemos lograr o podemos participar por un overclock de SuperPi. El SuperPi es un cálculo que tiene que desarrollar en el procesador y lo hace, entre menos tiempo lo hace, mejor es el procesador. Entonces, hay que hacer un overclock que esté un poco más estable para que pueda correr ese programa de SuperPi y haga todo el cálculo. Entonces, a veces, por ejemplo, ellos, ahorita que están haciendo a nivel extremo, que es total, o sea, la idea que prenda el computador, se pueda registrar eso, muy seguramente, si corren ese programa que es el SuperPi, el cálculo, se va a apagar, se va a reiniciar. ¿Por qué? Porque la idea de ellos es poder registrar en la pantalla la velocidad máxima que les dé, es todo. Si fueran a competir por SuperPi, entonces tienen que tratar y tienen que hacer un overclock diferente un poquito más estable para ese programa. asimismo con los demás programas. ¿Listo? ¿Qué horas? Cuéntanos, ¿cómo vas? Estará ahorita por lo menos un 5 o 6, por lo menos. 5 o 6 por acá. ¿Y por acá cómo vamos? Bastante fríos. Bueno, esto se pone bueno. Claro que sí, por acá hay otra pregunta. ¿Y se alista para una camiseta? ¿A todas las placas se pueden overclockear o solamente hay placas específicas que se pueden overclockear junto con los procesadores? Bueno, lo que les repetía, básicamente antes digamos que era más difícil encontrar una placa que nos diera la opción en la videos para overclockear. En el momento, en el presente, la mayoría de las placas se están dejando overclockear, unas mejor que otras, pero igual, si es un 24-7, si lo que queremos es desarrollar un overclock pequeño para la casa, muchas de las placas lo están dejando hacer. Si lo desean hacer o si lo piensan hacer, guíense por la información que está en internet. Hay foros donde les enseñan, donde les indican. Es más, ustedes pueden escribir y la gente les contesta específicamente con el procesador que ustedes tienen en la casa. ¿Listo? Bueno, por una camiseta, ¿quién pregunta? ¿Alguien que se acerque por acá? ¿Tiene un micro? Ok, ¿dónde está el micro? Listo. Por acá, por acá. Alguien levantó por allá. Ve. Horus. Aló. Yo quería preguntar qué tanto afecta el sistema operativo en el proceso de overclock. Si es que se puede hacer con cualquier otro sistema operativo o sin sistema operativo. Bueno, como lo que estamos haciendo es overclockar el procesador, en realidad, vamos a lo que es el overclock 24-7, que es donde entraría a trabajar los procesadores para sus casas. Funcionaría para cualquier operación que vayan a hacer en el computador, porque básicamente lo que se está haciendo es overclockando el procesador para que trabaje más rápido. Cualquier aplicación o cualquier programa, cualquier software, va a trabajar un poquito más rápido porque es el procesador desde el centro. Ajá. ¿Qué tanto utiliza? Bueno. ¿Sonido? ¿Sonido? Ya. Lo que me refiero es para capturar esos valores, ¿qué tanto influye iniciar la máquina en sistema Windows o sistema Linux o cualquier otro sistema operativo? Bueno. Les voy a explicar por encima. La mayoría de los, digamos, de las políticas de los, digamos, de los torneos a nivel mundial, todos se hacen a través de Windows. Entonces, toca por obligación correrlos en Windows. No sé si hay alguna competencia que te permita utilizar software libre. Pues la verdad, sí hay aplicación para el software libre del overclock porque estamos mejorando nuestro rendimiento. Ok. Pero, para este overclock de exhibición siempre se usa Windows porque los programas que se usan para medir el rendimiento del sistema, en este caso, los que son, los programas se llaman benchmarks. Estos benchmarks solo están para Windows. Hay uno que otro para Linux, pero los más comunes o los más conocidos son para Windows. Listo. Por acá, camiseta, ven. Gracias por tu pregunta. Se lo va pasando, se lo va pasando a la gente y va a preguntar. Bueno, otra pregunta por acá. A ver. Ven. Pregunta. Mi pregunta es que es mejor hacerle el overclock en Intel o AMD. Se ha hecho un proceso en AMD. Digamos que te voy a responder dependiendo de lo que tú quieras. Si lo que quieres es... No, o sea, ese tipo de torneos pero en AMD. ¿Dónde se han visto los mejores resultados? En Intel. En Intel. Sí. Ahora, hay obviamente gente que participa con los otros procesadores. Sí lo hacen. Se especializan en ellos. Pero en este momento los mejores procesadores y el mejor procesador en el planeta es Intel. Con los i7 tercera generación. Pregunta. Por allá. Bueno. Mi pregunta es a ustedes como expertos en overclock y en procesadores Intel. ¿Qué esperan de la próxima generación de procesadores? Más velocidad, más núcleos o una combinación de ambas? Yo te podría dar algo por encima. Yo soy consumidor como lo eres tú. Yo espero lo mejor como siempre nos lo ha dado. Siempre hemos pedido lo mejor y siempre Intel ha sacado lo mejor para nosotros. Desde la primera generación con el Hyper Trading y el Turbo Boost fue genial. Segunda generación igual lo mejoraron y ahora tercera generación pienso yo que van a seguir por esa línea y no creo que se equivocen la verdad. Por allá vamos a ver una gorra por acá. Bueno, una pregunta buena para ellos que están acá compitiendo. Una pregunta que los ponga a retar. ¿Ven tú? Horus, allá. Una preguntita. Dame un segundo. Dale. El récord actual me dicen que está en 7.0 ¿Ese récord se lo consiguió con nitrógeno o con helio líquido? Porque tengo entendido que también si tienen permitido utilizar helio líquido. Claro que sí. Bueno, la verdad yo, las personas que tienen ese récord en la actualidad es una persona que trabaja para Gigabyte, se llama HiCookie, pero trabaja para ellos directamente. Pero ellos ponen en el perfil de Hulobot que utilizaron nitrógeno líquido. Pero entonces nosotros no podemos saber si a ciencia cierta ellos usaron nitrógeno o usaron helio. La temperatura a la cual puede bajar el nitrógeno líquido es de menos 195 grados centígrados. La del helio es menos 250. Entonces hay mucha diferencia que puede ser lo que marque esa diferencia tan abismal de frecuencia. Dame. Justamente es esa la pregunta. ¿Cuánto en temperatura es lo ideal para llegar a un rango alto en la benchmark? Ok, Boris. Bueno, temperaturas óptimas. En el caso de Intel con unos máximos que necesitan los 45 grados tenemos el procesador al máximo de potencia. Toda la capacidad. Al menos por mi experiencia con los 45 grados trabajo yo tranquilo. Bueno, no me cloro extremo sería congelar al máximo a los 198 si queremos de la congelación exacto. Bueno, digamos que hay... Sí, es tuya. Te voy a redondar un poquitico más la respuesta. Para niveles de overcoge extremo hay unos rangos. Por lo regular ahorita se acuerdan, no sé si se acuerdan cuando les mostré en cuánto iba al principio, que era menos 8 más o menos. Les voy a mostrar en cuánto es este momento. Menos 103 grados. Pero hay un rango no es el hecho de tener lo menos posible de temperatura. Hay un rango que si te llegas a pasar a ese alrededor en este procesador es cuántos menos qué? Menos 120. Si tú en realidad pasas esa barrera también pueden haber daños. Ok. Muchas gracias. Pregunta por allá atrás. ¿Qué tal? Quería saber, yo estaba escuchando de unos nuevos procesos para hacer un overclock extremo donde se hace todo bajo un sistema presurizado de lo que es el helio líquido o el nitrógeno para mantener una temperatura constante del procesador. Bueno, existen unos tipos de refrigeración que se llaman cambios de fase y esos cambios de fase derivan de unos que se llaman cascadas. Ellos pueden bajar mucho la temperatura incluso se pueden alcanzar temperaturas de menos 140 a menos 150 grados y básicamente es como el sistema de la nevera de la casa. Hay un gas que se comprime el compresor lo comprime lo manda al líquido y llega a una especie de pieza metálica que hace contacto con el procesador y ahí ese líquido se expande al expandirse o sea a volverse gas baja mucho la temperatura y entonces depende de los gases que se use para temperaturas tan bajas se usan gases como el R14 y todo eso pero un sistema de estos es extremadamente costoso puede costar 8 mil 9 mil dólares y no hay empresas que lo fabriquen los fabrican personas por su cuenta y es bastante complejo el asunto. Ok una cáncelo una gorra por allá bueno vamos a preguntar cómo van para saber cómo van cómo van por acá Killer tenía unos problemas con la temperatura he bajado mucho la temperatura del procesador lo que me ha causado es que me toqué calentarlo un poquito para poder otra vez arrancar ¿qué pasa? cuando se enfría mucho el computador el procesador queda como loco y dice no, yo no funciona esta temperatura entonces toca calentarlo un poquito para que pueda subir un poquito más bueno Boris bueno lo tengo cinco dos estable el momento voy a subir un poquito más listo él va ahí él va con menos cuarenta y nueve grados trabajando sí ¿cómo? no, baila ¿baila? nada ok bueno de los que están acá ¿quiénes han hecho overclock? ¿quiénes conocen de esto? levanten la mano ok por allá por acá ¿y a quienes les interesa en realidad aprender sobre el overclock? levanten la mano muy bien recuerden que pueden entrar en internet en internet está toda la información pueden hacerlo desde un procesador pequeño básico un ATLON en ese caso es que estaban preguntando de MD y si es Intel están toda la lista de los procesadores Intel se permite y se deja overclockar en realidad cada uno de sus procesadores ok vamos con otra pregunta por acá Boris por acá con el monito aquí buenas tardes quisiera de pronto que alguno de los dos nos explicara cómo es el proceso desde tener la máquina desde cero que se le hace a la máquina para montarle el bloque y todo para poderlo overclockear con nitrógeno vamos a ver la oportunidad Boris de Ecuador bueno básicamente antes de montar el bloque tenemos que pagar para el procesador se aplica un tipo de bastión especial que también puede ser la Play-Doh que usamos para aislar los contactos pequeños luego usamos cintas igual para aislar el tema de humedad con papel podemos proceder una vez antes de montar el pot se recomienda una pasta especial en este caso usamos la de cerámica hay otras buenas que son la Arctic Silver y bueno montamos el pot tratamos de aislarlo al frío como tenemos aquí esta parte lo tengo bien aislado el frío para poder trabajar con él ok muy bien por acá vemos ustedes preguntarán para qué es el ventilador ¿cómo? no digamos que se consiguen los bloques o los pods más conocidos hay opciones que hay empresas que lo fabrican los hay donde se pueden utilizar hay personas que en realidad fabrican su propio pod porque lo quieren más grueso en fin hay especificaciones bueno de pronto preguntarán para qué es este ventilador básicamente es cuando le echan nitrógeno el ventilador lo que hace es poder sacar todo el aire frío que está saliendo para que no vaya digamos a mojar de una manera la uva es para eso es el ventilador que está la pistola cuando se la pistola de calor cuando se excede en refrigeración se calienta un poquito con esto para que levante otra vez ¿cómo vamos Boris? todo bien por el momento vamos a hacer unas pruebas a ver si puedo subirlo un poquito más bueno vamos con las preguntas otra vez vamos a dejar acá la pantalla de Boris listo y vamos con una pregunta por acá preguntas acá por una camiseta Boris acá ¿cómo conseguirían estabilidad en una en la temperatura para en un caso de un mainboard intel para un gamer extremo ¿cómo conseguirían y qué temperatura sería la que ustedes recomendarían? la verdad esto una temperatura estable nos lo ofrecerían los sistemas de refrigeración por aire de gama alta estamos hablando como el termaltec frío extreme o no sé ahorita que se me ocurre bueno o un sistema de refrigeración líquida estamos hablando que una temperatura ideal bajo carga sería por exagerar o sea 55 grados por mucho una temperatura decente y estable para un buen horclock en una máquina de un gamer digamos que hay un rango en refrigeración por aire los nuevos procesadores de intel lo que se están permitiendo es eso la nueva tecnología con menos nanómetros consume menos energía por consecuencia es menos temperatura entonces por eso los headsings que están viniendo están viniendo más pequeños porque no consumen mucha temperatura entonces en esos el rango es mucho más bajito en los otros procesadores de intel como la serie 1366 el rango es un poquito más alto por lo que maneja 3 channel y es un excelente procesador por allá una camiseta bueno otra pregunta por acá por allá al medio atrás de azul bueno vamos a lanzarle preguntas a ellos pregúntenle cómo van acá cuánto piensan llegar todo buenas tardes una preguntita por lo que veo el voltaje consume más o no y si que se hace el overclock se usa solamente el se monta el procesador y se hace las configuraciones o qué más repíteme la pregunta no entendí perdón primero perdón primero el voltaje se utiliza bastante cuánto se utiliza el voltaje para todo y lo otro que se configura con el programa se monta el hidrógeno perdón el hidrógeno o no se hace nada más bueno digamos que lo del voltaje el voltaje en este caso cuando se realiza el overclock así sea 24-7 o overclock extremo el voltaje va de la mano con el overclock o sea cada vez que vamos subiendo la frecuencia del procesador así mismo vamos subiendo el voltaje pero siempre unos niveles que ya están ya están digamos dentro de unos parámetros no nos podemos exceder porque podemos quemar el procesador ¿cómo? ¿hasta cuánto? en este caso cuando es overclock extremo estamos llegando alrededor del 1.9 más o menos ¿cierto? en este procesador ¿cuánto? yo estoy en 1.8 en este momento y pues sí o sea más o menos alrededor del 1.8 1.9 pero el que tenemos en la casa consume alrededor de 1.2 1.1 es lo que consume en realidad el procesador de la casa en este momento estamos consumiendo alrededor del 1.8 vamos a llegar yo creo a 1.9 entonces siempre consume bastante ¿listo? vamos a darle una gorra por allá ¿qué otra pregunta? ok aquí buenas tardes ¿en un torneo de overclock existe algún límite de tiempo para poder conseguir el máximo que se puede sacar a un procesador? de hecho hay torneos de overclock dependiendo las reglas en las que se desarrolle hay torneos como los que vamos a hacer acá el que vamos a sacar va a ser con tiempo Killer el que se va a hacer aquí en Campus Pariquito es con tiempo es eso es dependiendo las reglas en realidad te pueden dar cierto tiempo si ya es por overclock extremo te pueden dar mayor tiempo si ya es un overclock digamos como para participar te pueden dar de 5 a 10 minutos o más pero preguntémosle a Killer que ha estado en Taiwán y ha estado en México y en Las Vegas participando ¿cómo ha funcionado los torneos allá? cuéntanos la experiencia bueno realmente lo que nos ponen a hacer allá era correr unos benchmarks y el que tuviera el mejor puntaje era pues el ganador y no era solo un benchmark sino dos o tres y nos daban bueno entonces como eran tres benchmarks son tres etapas y en cada etapa nos ponían o nos asignaban como dos horas entonces en total era casi toda una tarde o todo un día haciendo overclock es una cosa bastante estresante porque estás con los nervios de la competencia y y nada eso listo la idea es que este joven que está acá que es el que en realidad está participando por Ecuador pueda participar en varios torneos a nivel internacional y que pueda llevar en alto la bandera de Ecuador país hermano pregunta por allá vamos a ver qué tal muchachos yo quería saber cuál fue su motivación y también a qué edad iniciaron en esto o sea supongo y qué tal o sea se encuentra posicionado el Ecuador ante el ente mundial así entre los campeonatos internacionales bueno te respondo con lo último en este momento Boris hace parte de línea cero cuál es la comunidad la comunidad que está moviendo o que está haciendo este movimiento de overclocking lo está haciendo la gente de línea cero cuéntanos acerca un poquito de ese proyecto bueno el proyecto que tenemos de línea cero es igual fomentar aquí en el Ecuador tanto lo que es los campeonatos de modding al igual que los campeonatos de overclocking en el país a futuro planeamos restar un poquito más de torneos aquí en el Ecuador para que más gente se pueda empapar del tema y bueno pueda ser un poquito conocida del tema del overclocking para poder participar en torneos oficiales y la segunda pregunta cómo se inició básicamente desde el punto de vista personal digamos que yo no hago overclock extremo conozco sé el caso lo hago desde el punto de vista y compito con aire y en agua que son las otras categorías que existen nada qué me llevó a eso y en cuanto alrededor de uno 8 o 9 años que inicié o siempre he sido gamer y quise ganar esos FPS de más que de pronto no conseguía por no tener la tarjeta de video que era en el momento entonces dije no cómo puedo hacer para que esos FPS suban y no tener que comprar una tarjeta nueva empiezo a investigar me doy cuenta que existe el overclock y empiezo a buscar a indagar y bueno dije vamos a empezar entonces voy a la videos empiezo con las modificaciones sacaba un papel miraba en internet cuáles eran las modificaciones de ese procesador exactamente y empezaba a hacerla hasta que me di cuenta que si empecé a subir empecé a subir y entraba al juego y miraba que si en realidad me ganaba 5 o 10 FPS más que eso en realidad funcionaba y de ahí empezó empecé a averiguar más qué pasaba cómo sucedía y de ahí ya era más conocimiento y de pronto indagar más hasta donde estamos en este momento vamos a preguntarle a Sebastián Sebastián ¿cómo fue? ¿cómo llegaste? ¿y por qué estás en el overclock? bueno yo también comencé con el modding pero me apasionaba también el tema del overclock esto comencé porque en un principio como todos nosotros no tenemos el dinero suficiente para comprar una buena máquina entonces comprábamos un hardware decente y lo tratábamos de llevar al máximo entonces ya fue naciendo esto y se fue convirtiendo como un hobby tuve la oportunidad de participar en Campus Party de Colombia de rodearme de compañeros como Ronaldo que es el mejor overclock de Latinoamérica en este momento y pues él me inspiró a hacer esto a tal momento de participar e incluso llegar a ganarle a él y pues nada simplemente nació como necesidad en ese entonces de mejorar el rendimiento de mi máquina si en realidad todo inicia por una necesidad pero ya después se convierte en algo que le empieza a gustar a uno en querer romper ese récord que uno personalmente se puso yo quiero más yo quiero más yo quiero más y ahí inicia todo pero vamos a preguntarle a Boris Boris cuánto llevas en esto y cómo inició bueno como les mencioné antes llevo 5 años en esto yo empecé bueno compraba tarjetas de video de gama baja trataba por lo menos de llevarles a una gama media entonces yo empecé a comprar tarjetas de video me apasionó me pareció interesante un poquito puedo sacar un poquito más el rendimiento y bueno comencé a dedicarme a los procesadores desde que tengo un quad core y comienza subiendo poco a poco listo perfecto vamos por acá una pregunta Horus acá una pregunta aló aló sí aló aló una pregunta ¿dónde estás? ok ¿qué tipo de programas utilizan para poder alzar la potencia del procesador? y otra consulta en una computadora laptop ¿no hay la posibilidad de hacer un overclock líquido? no en los portátiles no hay un sistema de refrigeración líquida establecido en el momento por lo que te digo por el espacio básicamente por el espacio y porque los componentes son mucho más pequeños que en un escritorio entonces digamos que por eso no se puede y la primera pregunta fue ¿cómo? ok los programas básicamente lo que se utiliza es la BIOS el sistema de la BIOS que es les voy a mostrar la cámara por acá estas la BIOS esto es lo que nos arroja cuando prendemos el computador que aparece las marcas de la BIOS y que te dicen BIOS F19 en fin cuando le damos delete nos deja ingresar a la BIOS estas son las BIOS nuevas de las nuevas boards en realidad vienen un poquito más con colores y un poquito más agradables a la vista y a través de la BIOS haciendo las modificaciones es que se desarrolla o se puede hacer el overclock moviendo los voltajes la frecuencia de las memorias subiendo el reloj del procesador es que se realiza pero lo que te decía inicialmente ya en este momento las boards la mayoría de las boards están viniendo con un software en el cual no tienes que ir a la BIOS sino que desde Windows puedes decir overclocked o por lo regular traen como hasta un 30% entonces uno le dice como overclocked o por lo 30% click restart y el hace todo obviamente siempre hay un límite porque la board sabe que no puede tirarse el procesador entonces por eso lo hacen siempre con un límite de imagen que no hay ningún problema pero si lo que queremos es pasar eso y decir bueno no yo toca desde la BIOS ok dale una gorra ya ok pregunta mi pregunta es siempre ha habido un mito entre los procesadores Intel acerca del overclocking en ellos yo sé que sí hay como pero desde que modelo piensan ustedes que hubo ese desequilibrio para poder hacer el overclocking bueno en realidad los procesadores Intel desde que tengo uso de razón han funcionado para el overclock de hecho de manera personal overclocké un 21.4 lo llegué como a 4.8 si no estemos 4.8 4.9 aproximadamente que fue un muy buen procesador y me acuerdo que fue una de las primeras escuelas con las que empecé con el Intel nada Intel lo que te digo siempre nos ha dado unos procesadores en los cuales podemos trabajar y nunca nos ha decepcionado en ese sentido gracias pregunta allá ¿quién? por acá esperemos acá que Sebastián tiene algo miren esto están viendo tienen 6.0.17 megahertz ¿se acuerdan? vamos a ver vamos a dar una gorra al que me diga de cuánto era el procesador inicialmente ¿cuánto? ¿cuánto? ¿3.6? 3.5 3.5 nada vamos a dársela igual recuerden que en este momento Intel nos presenta a los procesadores de tercera generación mejorados si los de segunda generación eran increíbles los de tercera generación los van a dejar locos son muy rápidos y funcionan para todo tipo de tareas desde el i3 el i5 el i7 que son los procesadores gama alta funcionan la locura ¿cómo vamos por acá? vamos a intentar subir un poquito más a ver ¿cómo nos va? bueno en este momento lo tiene ADM ya les digo 6.17 que era lo mismo que tenían ustedes igual está estable lo está dejando trabajar lo subió a 6.1 ya les muestro ya les muestro ¿se alcanzan a ver ahí? 6.1 vamos a preguntarle ¿cuánto creen que está Boris? ¿en cuánto creen que lo tiene? ¿cuánto? ¿6? ¿en 7? ¿6.5? pregúnteme le vamos a ver Boris ¿en cuánto lo tiene? la gente te aclama 5.78 todavía en 5.7 ahí va va subiendo les digo va lento pero seguro porque hasta ahora no se ha quedado ninguno es una muy buena opción en cuanto al overclock y es lo que les decía al principio en el overclock debe hacerse paso a paso de pronto a veces se vuelve tedioso y si no tenemos calma pues de pronto se vuelve aburrido pero si lo que queremos es lograr un overclock 24.7 lo que tenemos es que hacer eso paso a paso ir subiendo poco a poco poco a poco hasta lograr lo que queremos pregunta por acá micro acá ahora gracias ¿cuál sería la diferencia entre el helio y el nitrógeno si lo que vimos con Boris hace un momento fue que se le enfrío demasiado y tuvo que calentarlo entonces ¿en qué te sirve el helio de que se enfríe más si el procesador no te soporta esa temperatura? lo que sucede es lo siguiente el procesador puede trabajar a menos 250 grados desde que el abobar haya arrancado a una temperatura mucho menor entonces ¿qué pasa? a veces estamos haciendo overclock pantalla azul se nos apaga la máquina estamos tan fríos que el abobar no prende es problema el abobar en sí el procesador puede bajar mucho más algunos más que otros algunos no tanto pero entonces cuando estamos haciendo este overclock y se nos apaga todo y lo queremos iniciar otra vez estamos a 150 grados el abobar no nos va a arrancar tenemos que bajar a 100 grados para que el abobar pueda otra vez arrancar es por eso que la tenemos que calentar ok ya te doy Horus una gorra para acá por acá tiene una pregunta el joven este pantalla azul bueno vamos a ver por acá cómo va 6.2 los 4 procesadores acuérdense que este procesador viene con un sistema que se llama Hyper Trading el cual te permite duplicar o trabajar con 4 hilos virtuales de trabajo en los cuales te van a trabajar 8 para procesos y él en este momento tiene los 4 procesadores ahí está 6.3 la idea es vamos a dar un aplauso porque lo que queremos es romper un récord aquí en Ecuador y poderlo dejar registrado y démosle ánimo también démosle un aplauso aquí por Ecuador duro Boris vamos recordamos que va a haber un torneo de overclock después de la sesión en los cuales van a haber unos premios increíbles bueno pregunta por acá si tenía una pregunta para Boris este con que procesadores nomás has podido hacerle overclock y cuál es el que no sé una marca o alguna en específico que te ha dado más trabajo bueno para más trabajo generalmente me he tomado un MD que tuve el que más trabajo me ha dado en el caso de quad core con i3 i5 i7 no he tenido problemas hasta el momento record ¿cuánto megahertz? ¿megahertz hasta cuándo lo llevaste? igual aló una pregunta ahí pues la experiencia tengo entendido no sé cuál es mejor overclockar en la BIOS y después en en Windows subirle más ¿cierto? pues alguien que no me pueda explicar o a todos eso bueno para el overclock de casa o de 24-7 como lo llamamos es mejor overclockar si no se tienen los conocimientos desde Windows pero si se tienen los conocimientos desde BIOS y esto va a garantizar que el computador va a andar a toda hora esa velocidad incluso en cualquier sistema operativo no importa si estamos en Windows en Linux en lo que sea pero en este tipo de overclocking que nosotros estamos haciendo nos toca en dos etapas se te hará una velocidad en BIOS que nos permite entrar a Windows pero que igual sea muy alta en este caso estamos entrando a Windows a 5.6 y a partir de Windows lo subimos a 6 o en adelante una pregunta si ¿cuál la diferencia de tercer overclock entre un procesador Intel y un AMD? bueno realmente es prácticamente los mismos conocimientos tanto como Intel como AMD manejan un multiplicador manejan una frecuencia base lo único que cambia realmente es no sé qué diría yo el rendimiento obviamente una AMD a 6 GHz no va a ser nunca 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 equiparable a un Intel a 6 GHz para darte algo así para que tengas idea un Intel a 6 GHz es como si fuera un Intel a 5 entonces hay bastante diferencia en rendimiento pero en velocidad y frecuencia están casi a la par de hecho el récord mundial en frecuencia o sea en velocidad nominal lo tiene AMD como con 8500 8.5 GHz pero si vamos a correr una prueba a esa velocidad no nos va o sea fácilmente un Intel a 6 GHz le gana bueno vamos hola bueno mi nombre es Carlos buenas tardes con todos ¿dónde? hola acá mi nombre es Carlos buenas tardes con todos mi pregunta es en este caso quisiera ver si alguna vez intento esto ¿incurre solamente lo que es el procesador en sí o también la cantidad de memoria o membro no más? ya miren en este caso lo que me refiero es si por ejemplo utilizas un procesador un Core i7 que es lo mejor que se da por el momento ¿hay que aumentar más memoria o el membro que mejor puedes encontrar o puede ser algo básico no más? lo que más influye en el overclock aparte del procesador en este caso es la placa madre juega un rol muy importante las memorias depende si las vas a apretar o overclockear si influyen unas memorias decentes pero en este caso nosotros nos estamos enfocando enteramente en el procesador ok por allá una una gorra bueno una mujer yo quiero escuchar a las mujeres veo que hay muchas levanten las manos las mujeres todas las mujeres veo que veo que hay bastantes mujeres interesadas muy bien chévere yo quiero una pregunta de las mujeres de las que están acá ¿quién pregunta? por acá listo por una camiseta aló aló a ver en este concurso en este momento quisiera saber que los dos me dijeran cuál es la dificultad ahorita que tienen para no poder llegar al puntaje que desean a su récord excelente muy buena pregunta empecemos por acá bueno básicamente el tema del BIOS este es un poquito diferente al que normalmente trabajamos y prendimos la placa automáticamente para overclockear entonces hasta coger el golpe a la placa estamos haciendo pruebas prácticamente montamos las placas no tenemos ninguna experiencia yo en mi caso particular no tengo ninguna experiencia con estas placas las acabamos de montar y estamos empezando a partir de cero gracias una camiseta para ella ya ok pregunta sonido hola perdón la pregunta ¿cuál es el riesgo máximo que se corre al practicar el riesgo máximo es que simplemente todo se dañe si absolutamente cuando realizamos esta práctica lo que es el overclock extremo por algo la palabra extremo porque lo que se trata es llevarlo llevar el procesador a lo máximo que nos pueda dar así mismo la over está también dando lo que más pueda dar o sea que si cruzas la línea simplemente va a dañarse ¿cómo? dependiendo puede dañarse solo el procesador o se puede dañar solo la board o se puede dañar la board el procesador y las memorias o la fuente también se puede dañar la casa también se puede incendiar así es este buenas buenas noches con todos tengo una pregunta por lo general bueno muchos quizás de los que estamos aquí no compramos piezas o hardware para dañarlas en el mismo instante después de hacer overclock ahora sí en la actualidad más que nada orientado al mundo gamer estamos hablando más de overclock para el procesador pero no estamos topando mucho lo que es el overclock para las tarjetas de video que es lo que ustedes me recomiendan o al menos en piezas al día de hoy que sería el top de la máquina o de un CPU completamente como en lo máximo para un gamer tanto en memorias que se yo que soporten 4 slots 8 slots el tipo del procesador la tarjeta de video como tal que es lo máximo que ustedes podrían realmente que uno podría comprar y a lo que puede explayarlo bueno todo está ajustado al bolsillo del consumidor no sé si haya algún límite pero si no hubiera límite yo me armaría un Core i7 3960X una placa que soporte 4-way una tarjeta de video GTX bueno, perdón 4 tarjetas GTX 680 una fuente como la que tenemos acá para que aguante todo eso de 1400 vatios ¿qué más me armaría yo? sistema de refrigeración líquida para todo el procesador las 4 tarjetas un RAID 0 de 4 discos SATA 3 y no sé 3 pantallitas 3D para jugar en 3DVision algo así sencillo claro que eso nos costaría lo que nos cuesta no sé la cuota inicial de una casa yo qué sé yo sí, bastante caro pero todo va a la necesidad en realidad qué es lo que queremos porque si por ejemplo a mí me dicen quiero digamos la característica va si quiero jugar Battlefield a full calidad en realidad lo que se requiere es un equipo gama alta pero tampoco con esas condiciones no hay necesidad de llegar hasta allá lo que sí es es que cuando uno está en esto uno siempre quiere tener un poquito más eso sí es verdad por allá Horus una camiseta o una gorra para él ya ok pregunta aquí buenas tardes yo soy Daniel quería saber durante cuánto tiempo puede trabajar una máquina a la que se le ha hecho el overclock extremo durante cuántas horas de trabajo continuo podría permanecer y si hay algún tiempo record para esto lo que explicaba inicialmente dependiendo de la categoría a la que estás participando si es overclock extremo dependiendo qué se va a hacer si lo que queremos es subir lo que más se pueda va a ser muy rápido va a ser simplemente subir tomar el screenshot abrir el CPU Z tomar otra vez ese screenshot y apagar o cuando se te apague que muy probable no va a ser muy inestable porque lo que estamos haciendo es cogiendo ese procesador y sacarlo del estadio por así decirlo si lo que queremos es correr un programa entonces nos va a dar la idea es tenerlo estable para ese programa puede ser un un trademark que utiliza el procesador utiliza la memoria utiliza la tarjeta de video a lo máximo y va a tener se requiere un poquito más de estabilidad en cuanto al overclock porque eso nos va a arrojar es un puntaje no vamos a ver la velocidad del procesador ni nada y lo que hacemos es tratar de subirlo a lo mejor posible en cuanto a la estabilidad correr el programa corre todo el programa la gráfica se nos tira el score y es el score el que ponemos a competir pero esto dura una sesión no sé el overclock es una sesión de una noche y ya porque los costos del nitrógeno son bastante altos y los costos de los los pods y demás también de pronto se preguntarán bueno y por qué si es tan costoso compiten las marcas en realidad están buscando personas que hagan esto porque las marcas quieren saber hasta dónde llegan sus procesadores ellos fabrican los procesadores y hay usuarios que toman se toman el tiempo de decir voy a reclocar este procesador hasta ver dónde llega las marcas están ahí esperando a ver quién está moviendo y cuando lo hacen y lo registran en la página mundial ellos son los primeros en enterarse y créanme que de inmediato los van a a localizar entonces si hay una razón por la que se hace es como un jugador de fútbol profesional llega a la liga profesional es algo similar a esto Boris ¿cómo vas? unos cuantos problemas de temperatura para poder empezar bueno listo por acá problemas de temperaturas y por acá Killer intentando alcanzar una frecuencia a la que alcancé antes está bastante difícil vamos a ver si si puedo pasarlo en este momento lo que pasó anteriormente es que estaba recloqueando todos los procesadores incluso con el hipertri entonces generaba mucha carga en este momento solo habilité dos procesadores y deshabilité la hipertri y a ver cómo nos va ok algo digamos para el overclock algo muy claro la board viene por por default con unas modificaciones viene activado el turbo boost que es una muy buena opción que nos da intel que es ese son esos puntos de gigahertz de velocidad que nos va a dar cuando se requiere cuando lo necesite y también viene por default con el sistema de hyper trading que les expliqué ahora que también es excelente tenerlo activado pero para esto que estamos haciendo que ya es overclock extremo esas opciones hay que deshabilitarlas ¿por qué? porque es un procesador digamos esas avances tecnológicos están desarrolladas para cierta velocidad y cuando lo llevamos a unas velocidades extremas no nos va a funcionar o no nos va a permitir dejar el procesador un poquito estable así sea para correr o para mirar el score ok bueno una pregunta de otra mujer por una camiseta las mujeres que están más activas en Campus Party Quito con campuseras.net ¿dónde están las mujeres? pregunta por una camiseta para que le lleven al esposo al novio por acá ok yo quiero saber cuál fue la peor experiencia que han tenido haciendo el overclock la peor experiencia bueno la mía yo yo compito le repito con aire y con agua se utiliza mucho y compito con algo que se llama el 3DMark donde se utiliza las tarjetas de video del procesador se requiere un muy buen equipo ahí sí como las características que da ahorita Killer con todo eso en ese momento estábamos trabajando con dos GTX 295 que en este momento serían las GTX 690 su valor es bastante alto son alrededor de 1200 dólares cada tarjeta de video y estaba haciendo estaba corriendo los test de 3DMark cuando terminé el proceso simplemente apague el equipo y cuando fui a montarlo otra vez a prenderlo las dos tarjetas de video se me dañaron estaban quemadas y el display la pantalla estaba quemado no tengo ni la más mínima idea de por qué fue pero ha sido como el desfase económico más garrafal que he tenido vamos a preguntarle a Boris bueno yo probando solamente probando cometí unos pequeños errores lo subí de más y quemé un procesador que en esta época me costó unos 1600 por lo menos entonces pues la verdad sí he tenido unos descaches el más memorable ha sido un QE7 980X de hecho no fueron 1.1 ni fueron 2 fueron 3 pero son procesadores que costaban mil dólares el año antepasado más o menos ¿fue allá en Cali? no ¿y el de Nacho? ah ahorita les cuento la otra historia entonces eran procesadores que harían mil dólares lo bueno es que Intel no tienen como comprobar si yo me lo dañé haciendo worklock y nada pues yo normal lo mandé por garantía y pues me mandaron otro entonces realmente no perdí por favor no fui yo no fui yo y el año pasado en Campus Party Colombia invité a un amigo argentino Nacho Arroyo también es un excelente worklocker de la región y el tenía el procesador la gema más impecable de Intel era el procesador más rápido de todo el mundo es un procesador que vale obviamente le costó mil dólares a él pero es un procesador que era una bestia una monstruosidad del worklock hacía 7 gigahertz y todavía aún hoy día tiene el récord mundial para el Core i7-980X y es un procesador que valorado podría costar 10 mil dólares si él lo quisiera vender entonces estábamos en una exhibición en Colombia le pasó algo así similar a mí que se le apagó el abobar y no quería prender entonces pues la calentamos y en un descuido la calentamos mucho y arrancamos a temperatura como a cero grados pero estaba con un voltaje absurdo y con unas settings absurdas y hasta ahí llegó obviamente pues se perdieron no se perdió nada porque le hizo garantía pero si se perdió un procesador que costaba muchísimo dinero para que entienda más o menos lo que explica digamos que los procesadores vuelvo a utilizar la analogía de los futbolistas hay futbolistas hay bebés que nacen crecen y se vuelven futbolistas pero así como con los procesadores siempre está el Ronaldo o el Messi que sale de su fábrica y en realidad simplemente mirándolo no se identifica que en realidad es mejor o no solo cuando se se pone a prueba y se empieza a ver cloquear es que uno se da cuenta entonces hay unos procesadores muy poquitos en el mundo que lo que dice Killer son la gema del overclock son procesadores que son muy buscados y muy valorados porque pueden llegar a subir mejor que los mismos de su referencia pero pueden subir mucho mejor porque hay una explicación que quiero que Killer se las haga sobre la sobre el proceso del desarrollo de los procesadores Killer los procesadores obviamente todos están bajo una misma referencia pero todos nacen de una misma oblea una oblea es un círculo así de grande de silicio en el cual por un proceso fotográfico se imprimen los circuitos bueno en fin no sé eso como sea pero salen todos los procesadores de una oblea así de silicio los que están más cerca del centro son los procesadores que van a la serie extreme y los que son overclockeros a morir y entre más alejados estén del centro son los procesadores que obviamente van a funcionar de una buena manera pero no van a ser tan capaces como los que se fabricaron en la mitad pero últimamente vemos que incluso así vengan del mismo batch del mismo lote los procesadores overclocken por diferentes circunstancias entonces tampoco es una cosa aplicable en el pasado si lo era ahorita no es tan no lo es tanto porque cada vez Intel ha mejorado su proceso de fabricación entonces ya hay menos diferencias entre los procesadores bueno perfecto ya entendieron la razón entonces Boris la gente te aclama ¿cuánto va? 5-6 en el Caracar ahorita 5-6 lo que pasa es que tocó bajarlo porque se le estaba quedando freeze en la pantalla pues el equipo y va a volver otra vez a empezar a subir ¿y por acá? tratando de alcanzar lo mismo 6-3 ¿no? tratando de llegar ¿toma este screen del 6-3? ¿no? simplemente no existe no hay pruebas eso mismo pasa con los scores y cuando se trata de competir a nivel mundial no está el score no existe bueno una pregunta hola aprovechando el tema de garantías ¿dónde? acá ok no vamos a ver garantías no no aprovechando el tema que trataron de garantías ¿hay algún límite de garantía de estos procesadores también difieren en cuanto a marcas y a quien se lo solicita al fabricante al vendedor o tal vez este hay alguna algún plan que pueda uno comprar para evitar perder el el componente si es que uno lo quema por overclock en la actualidad Intel ofreció bueno él ofrece garantías y para Intel es muy difícil encontrar si el procesador fue dañado por overclock o fue un caso aislado pero sin embargo confiando en el usuario Intel lanzó un programa de protección que pagando 30 dólares adicionales te cambiaban el procesador así lo hayas quemado por overclock ellos en sus cláusulas dicen que no responden por overclock o cuando se pasan las especificaciones que ellos dicen que es 1.5 voltios en el procesador y todo eso pero igual ellos confían en el usuario y entonces sacaron un plan de 30 dólares adicionales para los procesadores de la serie K 2600 2500 3770 3570K para los K ellos sacaron esa opción entonces te reciben el procesador y no te preguntan nada listo sencillamente eso entonces si quieres ir a la fija pues comprar un procesador de la serie K y pagar esos dolaritos adicionales dime directamente el fabricante Intel lo hace bueno no quiero que alguien me diga por esta camiseta que vamos a recargar acá de Intel que procesador están usando en este momento ellos cual es el procesador que están usando por acá ya ganaste por allá ¿cuál? la serie de Ivy Bridge que si tercera generación pero que referencia del procesador ah la referencia del procesador no la conoce ok que referencia tiene ya ganaste que referencia es el procesador que estamos usando en este momento alguien por acá un procesador Intel Core i7 3770K perfecto efectivamente es un 3770K el cual lo que estaba diciendo Sebastián es la serie para overclock megan la camiseta allá y vamos a preguntar ¿cuánto creen que se pueda llegar o cuál creen ustedes que sea el score que se pueda sacar acá en Ecuador ¿cuál? ¿qué nivel? ¿qué velocidad se puede poner este procesador? ¿cuánto creen ustedes que pueda llegar? ¿ah? ¿6, 5? ¿killer? están dando 6, 5 entonces que hay que romper esto Boris dan más de 6, 5 ¿sí? bueno la idea es ojalá ojalá los procesadores que tenemos acá nos ayuden y y las boards nos ayuden para romper un récord en realidad preguntas por allá señor buenas tardes hay un rumor con respecto a la a la tercera generación de procesadores de Intel que la pasta térmica que une el disipador propio del procesador hacia el núcleo como tal no es de tan buena calidad esto lo he visto en varios foros de overclocking principalmente lo que hacen es levantan la tapa del disipador propio del procesador reemplazan la pasta térmica lo vuelven a armar obviamente ahí pierde garantía pierde cualquier cosa pero indican que se llega a tener mucha mejor disipación de calor no se que tan cierto es este tema si en los Ivy Bridge con respecto a los Andy en el pasado Intel usaba en vez de pasta térmica utilizaba como una especie de soldadura o algo así que era mucho mejor contacto térmico pero igual pues Intel sacó su nueva gama 22 nanometros más chiquitico y todo esto y en su proceso de fabricación no podían considerar la soldadura porque podría dañar el core por la temperatura tan alta a la cual esa soldadura antes funcionaba entonces ellos decidieron optar por una por una disipación por pues por una pasta térmica obviamente no va a ser igual como era antes pero igual es eficiente para un computador normal incluso nosotros aquí no la hemos cambiado la estamos usando tal cual vino el procesador no lo modificamos ni nada obviamente no es tan eficiente como en el pasado pero al ser un procesador un poquito más delicado no se podría hacer de la misma manera que gracias Horus una barra para el señor bueno yo antes de que antes de la pregunta vamos a regalar una camiseta yo quiero saber que me contesten cuantas generaciones de i7 salieron al mercado o hay al mercado hasta el momento cuantas generaciones con los dedos 3 3 3 3 1 2 2 3 3 6 no 3 no 4 dígame cuáles el micrófono de las generaciones de las generaciones la primera la segunda la tercera y la i7 extreme cuenta como una no hay una cantidad de generaciones díganmelas así sea por el socket que utilice el i7 cuantas generaciones de i7 hay actualmente ¿nadie? ¿nadie? ¿2011? son 4 pero son 3 generaciones sí pero son 4 lo que pasa es que ahí hay una ahí es son no son en este momento hay 4 digamos que salieron al mercado son la primera generación de i7 la generación 1366 para entusiastas 3 channel que fue la serie 920 930 950 980 salió la segunda generación Sandy y en este momento tenemos la tercera generación Eevee que nos da un total de 4 la generación la tercera generación las últimas tecnologías que nos está dando con el Turbo Booster y el Hyper Trading han sido muchísimo mejor o sea han sido mejoradas por así decirlo de las anteriores y está trabajando creo que un porcentaje como el 35% más eficiencia de lo que tenía el procesador anterior y por ejemplo yo mis equipos tengo segunda generación y con ellos ando muy rápido o sea que tercera generación está en este momento volando entonces hay que esperar en realidad que va a sacar Intel que siempre nos sorprende con eso ¿qué pasó Boris? se me quedó en 6 6 en su vida ¿se quedó en cuánto? en 6 5.9 con algo 5.9 con algo por acá no responde bueno ¿quién tiene por acá una pregunta por este lado los de acá pregunta buenas noches disculpen hemos visto que tienen mucha experiencia con Intel pero no no he visto que tengan experiencia con AMD y su arquitectura Bulldozer y me gustaría saber si han utilizado esos procesadores y cuál ha sido la velocidad máxima que alcanzan sabiendo que la arquitectura Bulldozer ahorita tiene una reputación muy muy mal bueno bueno básicamente lo que estás diciendo nos especializamos en Intel dentro de la categoría de Overclock por lo regular siempre uno trata o los Overclock tratan de especializarse en ciertas marcas nosotros nos especializamos en Intel porque nos da lo que queremos ¿listo? no te podría hablar de la otra marca realmente por allá buenas noches bueno mi pregunta es porque desde su inicio que empezaron a usar ese sistema ¿cuál es la mayor o sea dice la mayor o sea los errores que han cometido los errores más comunes que han siempre ha dañado los que han hecho ustedes ¿me repito la pregunta? ¿los errores que han tenido ocasionalmente lo más común es que por qué se han quemado su procesador y todo lo demás bueno en mi caso a veces me descuido un poquito el voltaje o la refrigeración me ha pasado al principio me ha pasado eso en mi caso pues queriendo ir todo por el todo le meto hasta hasta que no aguante más hasta que se muera entonces es de pronto por por no sé ansioso por ambicioso más bien que la que la he embarrado y me he llegado a dañar mucho hardware bueno vamos a a poner un un video para mostrarles la razón esta ¿como? me marica aquí a 20 minutos salga de ahí un video a la�� más me ha pasado en la NBA un video muy bien la verdad es que la Gracias por ver el video 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 Acá vamos a mirar Acá vamos a mirar como el proceso De la BIOS Está cambiando Modificando Modificando los valores Por acá cuánto 5972 5972 La barrera del 6 Está bastante difícil Gracias por ver el video 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 ¿Qué es loplain? O sea siempre hay el riesgo De que suba demasiado La temperatura Y que se dañe El procesador ¿Existe el riesgo De que se baje Demasiado la temperatura De que se eche Demasiado nitrógeno Y se dañe El procesador Por eso Lo que les pasó Al principio A Sebastián Usó mucho de nitrógeno líquido, las temperaturas bajaron demasiado lo que pasó fue que el procesador simplemente no muere, se queda a stand-by hasta que la temperatura vuelva a través como a la frecuencia que se necesita ¿Preguntas? ¿Quién tiene el micro? Por acá Según su experiencia personal ¿Cuáles son los países que tienen el mayor nivel de overclock en el mundo? Bueno, básicamente Sí, es claro, eso va muy cogido de la mano entre la economía, como dice Sebastián los países potencia son los países que dan más patrocinio y dan como ese apoyo a los overclockers, entonces tienen mayor tiempo para poder estar ahí y poder estar en los torneos y mejorar el nivel en realidad ¿Preguntas por allá? Sí, buenas noches El vateaje del procesador es de 77 vatios, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que se hacen los multiplicadores o sea, se modifican los multiplicadores las frecuencias aumenta el vateaje de lo que es el consumo de vatios Y ahorita ¿Cuánto más o menos cree que estará consumiendo el procesador? Esto... Bueno Sí, sabemos que la potencia es igual al voltaje por amperaje con el solo hecho de mover ya el voltaje ya estamos consumiendo más Y sin embargo al subir los multiplicadores y las otras cosas también el amperaje o el consumo del procesador va a subir Estamos en 77 vatios y yo creo que en este momento estamos cerca de los 250 con todo lo que le estamos haciendo ¿Disculpa? El GPU el integrado del procesador no lo estamos usando No Bueno, vamos a regalar una camiseta que me diga una pregunta fácil Esto lo tienen que saber ya ¿Cuál es el récord de este procesador en el mundo? ¿Por allá atrás? ¿Cuál? ¿Siete? Sí Bien Acá no Vamos a poner la camiseta de Intel a los que le regalen vamos a poner la camiseta de Intel para después tomarnos la foto acá ¿Listo? Entonces nos la ponemos ¿Preguntas? Por acá ¿Qué? Allá tu pregunta Mira, duro ¿Cómo iniciaron en el overclock y cuál fue su primera marca? Buenas noches ¿Cómo iniciaron en el overclock y cuál fue su primera marca? Creo que ya me han preguntado algo así ¿Cuál fue el primer procesador? Creo que fue un Pentium 3 que Intel ¿Qué velocidad? No me acuerdo No me acuerdo porque estaba empezando entonces la verdad no me acuerdo el registro ¿Cuál fue tu primer procesador? Killer En esa época como yo no tenía bastantes ingresos tocaba irnos por el precio y creo que fue un durón ya después cuando nos pudimos pudimos tener un poquito más de dinero me pasé a un Cordos Duo Los Cordos Duo ahí en realidad fue cuando la serie 8400 8500 ¿Está verdad? Fue como una serie en la que nos permitió overclockear muy bien en aire y en agua Tu primer procesador Un celero con una placa BioStars Un celero ¿Listo? Ven por tu camiseta para que te la pongas Pregunta Micro Ahí dale No sé si tal vez ya lo explicaste pero ¿Tiene alguna influencia sobre el overclock que están haciendo el hecho de que tenemos dentro del planeta las presiones climáticas las presiones atmosféricas la presión que hay de un proceso En realidad el único factor meteorológico que nos pueda afectar es la humedad relativa Si tenemos una humedad relativa muy alta vamos a comenzar a congelar todo y se nos va a volver un bloque de hielo si tenemos mucha humedad Es el único factor ambiental que nos afecta para el overclock no ningún otro Ecuador ¿Qué tal país para el overclock te parece? ¿O qué tan alto has llegado aquí en Ecuador en límites en tus máximos límites? Pues la verdad no hay diferencia porque no puedo hacer una evaluativa si hay una diferencia de un país a otro por las condiciones meteorológicas porque no usaba el mismo hardware en ambos países pero en lo que te voy a hablar de humedad relativa me parece que tiene una humedad bastante buena porque a comparación de Bogotá que tenemos una humedad relativa por encima o cercana a los 100 acá si estuviéramos en Bogotá y éramos y ahora al mismo tiempo tenemos un bloque y algo así inmenso aquí no tenemos ese problema como se tiene allá Buena pregunta pongámonos la camiseta a todos los que les den la camiseta de Intel pongámonosla para venir acá y tomarnos la foto en 5 minutos 5 minutos termina 5 minutos tomamos la foto e iniciamos el torneo de overclocking ¿listo? entonces pongámonos la camiseta a todos para la foto y últimas preguntas vamos a hacer preguntas buenas e interesantes por allá ahora dale ¿cómo estás? disculpa hay algunas reglas generales que siempre tengan que utilizar nitrógeno líquido o pueden inventarse algún nuevo sistema de enfriamiento para ganarla o sea el momento de realizar una competencia de overclocking de overclocking depende del hardware que se vaya a usar y hardware que no hay ganancia si se usa nitrógeno o se usa una refrigeración líquida el caso más particular es el Sandy Bridge de la anterior generación que en aire en agua o en nitrógeno alcanzábamos las mismas frecuencias entonces no es obligatorio o no es que se demande el nitrógeno sea lo más necesario gracias bueno preguntas por acá por acá pregunta ¿qué tal? una pregunta como hay torneos de overclock no sé si hay torneos de underclock para bajar la que yo sepa no no por lo regular siempre se está buscando como el plus el más underclock ¿has participado en un tornado underclock? en un tiempo Anantec hizo un concurso de underclock pero fue más a modo recreativo entre los usuarios no es profesional es modo como de diversión pasarla era el que peor sacara score en un 3DMark 2003 creo entonces el que peor score sacaba se ganaba pero era algo así como divertido y chévere porque todo el mundo no importaba el hardware que tuviera podía participar gracias preguntas por allá disculpa no sé si hay técnicas para el overclock porque estoy viendo que tú echas más veces del nitrógeno y en cambio acá el participante Boris más veces está en las mañas si hay mañas si hay mañas son secretos si la verdad los overclockers y los overclockers profesionales si tienen sus secretos son secretos que de pronto los han aprendido de tanto darle tanto darle ah así es entonces lo aprenden y simplemente lo guardan porque pues les costó mucho tiempo ok pero si si hay unos secretos Boris tienen secretos bueno mañas de verdad cada cual tiene su manera de overclockear killer tiene su manera yo tengo la mía eso eso quiere decir que ahorita va a aparecer aquí con un 7 cierto bueno por acá pregunta la camiseta pongámonosla para la foto final gracias buenas noches como dice el costo en sí del overclocking es bastante elevado verdad para alguien que quisiera aprender o iniciar cuál recomendarían ustedes que sea en sí la base como apariencial como una placa algo baja y algo para una persona que no quiera o bueno no posea de pronto los recursos y quiera particular el overclock les recomiendo el corey 5 en su serie acá en las otras series no se pueden hacer overclock como si se puede en la K entonces les recomiendo un corey 5 2500 o en heavy bridge 3570K si por acá es cierto hace rato me quería preguntar pregunta yo me pregunto cuál es su máximo su récord personal y con qué procesador lo han hecho el tope de el el récord mi hubo fue el último creo que fue con un 9 en la categoría 920 un procesador 920 fue 4 4.9 en agua que es bastante bueno en agua en procesador fue el corey 7980X 6700 y puchito como 750 y en tarjetas de video fue una GTX 580 que andó una frecuencia de 672 no 772 la subió a 1500 nitrógeno también 725 yo quiero preguntar una cuestión bueno el mío fue de un i7 920 a 4.87 con aire estoy aquí hace un momento pero no sé si hayan preguntado pero hay alguna manera de hacer un overclocking a una laptop sé que las laptops vienen por la bio de fábrica vienen bloqueadas no puedo hacer algunas opciones en algunas laptops pero habría la posibilidad de hacer un 24-7 a una laptop o sea no mucho sino que me mejora un poco el rendimiento o algo hay algunas laptops que en realidad se permiten y se dejan overclockar un poco de hecho creo que hay un programa no me acuerdo el nombre el cual te permite overclockar los procesadores de los laptops pero es un riesgo es un riesgo porque insisto son procesadores más pequeños la disipación no es la misma y es un riesgo que se corre que la verdad no vale la pena porque no vas ni a competir y lo que te vas a ganar es digamos que no es mucho en un portátil pero si hay y hay procesadores y hay portátiles gama alta que te permiten overclockar se puede hacerlo pues tienen que tener muy buena disipación bueno listos todos con la camiseta para la foto ya la tenemos pregunta por acá de rojo bueno hasta el momento de hacer overclocking el tiempo de vida del hardware se reduce y si es así ¿cuánto se reduce? ¿tiene que ver con el a la marca a la que llegas o el determinado número de overclocking que haces en un tiempo determinado? en realidad depende mucho del nivel de overclocking que realices que tanto porcentaje hagas pero si supuestamente en realidad el límite de vida baja pero estamos hablando de que si un procesador dura 10 o 15 años lo que vamos a lograr ahora es que es que eso es que baje no se 3 años 4 años o sea que no se va a notar mucho en realidad ¿listo? una camiseta al hombre ya nos la ponemos bueno la última pregunta pero que sea buena una pregunta buena no vaya a preguntar una pregunta decente una pregunta que lo ponga a pensar él tiene cara como de que va a preguntar algo importante vamos a ver vamos a ver soy completamente nuevo en esto exactamente para que sirve el overclocking listo vamos a a preguntarle a tu paisano bueno básicamente el overclocking es para darle un poquito más bueno un poco bastante más rendimiento que tenemos de las máquinas en este caso como es extremo solamente pararemos pero en casa es para mejorar con el velocidad computadora en todo proceso sea gráficos juegos renderizado o lo que sea ok básicamente es eso otra pregunta la última 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 por allá atrás ¿no? levantaste la mano bueno pregunta dale rápida disculpe el overclocking se puede hacer a cualquier procesador o hay procesadores específicos para hacer todos los procesadores se pueden hacer overclocking incluso los que no son K se pueden hacer overclock en el bus pero los que son K de Intel si permite modificar el multiplicador lo cual nos va a permitir un margen más amplio overclock pero en cualquiera se puede hacer los que no son K si se pueden hacer pero ganar unos 100 200 megahertz por mucho pero si se pueden hacer gracias listo entonces todos los que tienen camiseta vamos a tomar una foto foto final todos pasen acá los que tienen camiseta y gorra o gorra todos pasamos acá para la foto final todos acá la foto atrás con mucho cuidado con los cables por favor una foto final cuidado 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 las camisetas las camisetas las camisetas que ya comemos todos quien quiere camiseta por acá por acá por acá por acá y vamos todos para allá arriba todos para arriba claro que sí todos para atrás todos allá todos en las mesas y en las sillas ok ya están tomando fotos y yo bueno para acá bueno qué tal les pareció el overclock por acá por acá alguna vez ha llegado a haber por ejemplo algún tipo de accidente no sé como esto también me imagino que debe tener un riesgo tal vez algún accidente de pronto con el overclock si en realidad pues tiene contacto con el nitrógeno tiene que ser muy rápido porque si no no te puedes quemar la mano es como eso bueno todos para acá la foto muchas gracias un aplauso para ustedes y un aplauso para ellos Víctor Víctor Chavarro la foto va a tomar las fotos línea cero fotos foto fotos bueno un aplauso muchachos gracias los que los que van a participar en el torneo overclock por favor hacer una fila acá acuérdense que son solo 10 cupos 10 cupos recuerden que se entrega todo el hardware ustedes simplemente tienen que venir con el conocimiento con algo de conocimiento de hacer overclock listo acá entregamos el hardware entregamos todo para que hagan overclock la fila acá ya mismo la fila con el tiempo dale un tiempo cuando va cuando va vengan a los jugadores también cuando va y el otro no tampoco no 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 es no 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 Gracias. Gracias.